¿Paneles fotovoltaicos en el tejado? ¿Un coche eléctrico cargando la batería en el garaje? Esto ya no es una visión de futuro, sino una imagen de nuestra realidad cada vez más consciente de la ecología. Está indiscutiblemente ligado al tratamiento de la energía eléctrica. Por eso no es de extrañar que se desarrollen productos modernos para sus usuarios, que le permitan realizar las mediciones necesarias de forma rápida y eficaz. Uno de ellos es el medidor MPI 540PV, el producto estrella de Sonel. El medidor Sonel MPI 540PV producido por nosotros es un instrumento diseñado por el Departamento de Desarrollo. Lo producimos en nuestra fábrica de su índice. Es un medidor que tiene un conjunto de funciones para medir las instalaciones eléctricas y realizar mediciones exhaustivas de las instalaciones fotovoltaicas. Con el uso de accesorios adicionales, también es posible la realización de mediciones de seguridad de instalaciones, como las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Echemos un vistazo a la producción. En primer lugar, se prepara un diseño en el Departamento de Desarrollo. Parte electrónica, carcasa, pantalla y, sobre todo, el software que controla la medición de las instalaciones eléctricas y fotovoltaicas. El corazón del dispositivo son cuatro placas de vidrio y epoxi, complementado con componentes como resistencias, condensadores, transistores, circuitos integrados, conectores o un módulo de comunicación inalámbrica. Son las piezas que van del almacén de materiales a la nave de montaje automático superficial. Las placas se colocan en la línea de montaje. La primera máquina aplica la pasta de soldado y la otra máquina comprueba con láser la calidad de esta operación, con una precisión de 100 nanómetros. A continuación, se colocan los componentes electrónicos en las placas, incluyendo resistencias, condensadores y circuitos integrados. Al final de la línea hay un horno que hace que la pasta se funda y se produzca el soldado. A continuación, las placas con componentes soldados se someten al control de calidad. Para ello, el dispositivo para la verificación utiliza una serie de funciones. Toma fotos, imágenes en 3D, escaneos y trata de detectar errores de soldadura. Los fallos detectados son verificados por el operario. En la nave de montaje THT también se realizan soldaduras, solo que éstas se hacen a mano. Se trata de un proceso particular en el que los componentes son enhebrados a través de la placa. El montaje THT se aplica a componentes electrónicos como switch, pantalla, cables de alimentación o fusibles. En la fase final del montaje, los componentes se unen y se introducen en la carcasa para obtener finalmente el producto acabado. El proceso completo de montaje del medidor Sonnel MPI 540PV dura aproximadamente 3 horas. La selección del software adecuado para el modelo de medidor específico también tiene lugar durante esta fase de producción. Es hora de hacer la revisión. ¿Qué es? Durante la revisión conectamos el medidor a patrones con valores conocidos, corriente, tensión o resistencia. A continuación, el programa informático activa los módulos correspondientes en el medidor. Lee el valor del instrumento y determina el coeficiente que es la diferencia entre el valor de referencia y el indicado por el medidor. La revisión del MPI 540PV dura aproximadamente una hora. El siguiente paso es cerrar la carcasa y examinar la seguridad del producto en cuanto a la posibilidad de un cortocircuito entre todas las partes metálicas accesibles de la carcasa y las tomas de medición. Este no es el final de las pruebas. La calibración consiste en comparar las lecturas del medidor con los valores de referencia y determinar si las lecturas del instrumento están dentro de la norma. Estas pruebas se realizan en un laboratorio de medición acreditado. Aquí también llegan los dispositivos de clientes que requieren una calibración periódica. El medidor, después de la revisión y listo para su uso, es embalado. En el maletín se introducen varios accesorios, como cables, sondas o pinzas de cocodrilo, para conectar rápidamente los cables. Una vez que el cliente ha abierto el embalaje, puede empezar a trabajar con el dispositivo de inmediato. El moderno MPI 540PV le permite afrontar cualquier problema en la instalación eléctrica. En el martes. Gracias por ver el video.